Nosotros somos el equipo de segunda mano, venimos dos aquí a Hacum. Nos organizamos para hacer un proyecto que se encargara del cuidado y la alimentación de nuestras mascotas, pero que no fuera como los usuales que ya venden, que simplemente te dan el alimento de manera automática. Nuestra propuesta iba a ser más inteligente y iba a lograr diferenciar entre tipos de mascotas y de alguna manera darles el alimento correcto y estar nosotros más al pendiente. Aquí conocimos más tecnologías, como cuáles, como el A.I.O.T. que es el Enterprise Solution para Internet of Things. También vimos SHIP un poco y también vimos un poco de TROPO. Entonces aprendimos muchas cosas.